Y seguimos, el amor en los hombros de las canciones que llegan al corazón. Para todos aquellos que tienen sentimientos encontrados esta noche. Para todos aquellos que están sufriendo del corazón. Si no te puedes decirle, utiliza la leyenda como pensadero y dedica a esta canción. Escucha el cantón al corazón. Estos son los misioneros de suerte en Écunes. Esa no me la esperamos. Y como le hiciste, la desacadir de tu alabar, se hagan todo el show. ¡Vamos! Hubo un parecer ¿Cómo dice? ¡Vamos! Ser el amado ¿Qué pasa? Un anunar y un No consigo Cierrar Te diré ¿Qué lugar? ¡Eso! Se deslaba, esperanza, en su recuerdo, Señor Se deslaba, esperanza, en su recuerdo, Señor Se deslaba, esperanza, en su recuerdo, Señor ¡Gracias!